Definitivamente, Juntos por el Perú y Karina Mendoza va a banderar la defensa de nuestros trabajadores, de la agroexportadora y de las empacadoras, porque es un conjunto de trabajadores que nosotros tenemos que defender. Tenemos más de 50.000 trabajadores que en este momento no tienen una ley, una reglamentación de la ley nueva agraria que supuestamente está en camino. Bueno, ese trabajo nos lo está dejando este congreso actual para los que van a venir más adelante. Es un trabajo que nosotros tenemos que abanderar y yo me comprometo como Karina Mendoza de poder defender los derechos de nuestros trabajadores, de nuestros trabajadores varones y de las mujeres madres de familia que muchas veces dejan por más de 12 horas de trabajo a sus hijos, a los más indefensos de la familia en este momento tan difícil donde se viene viviendo el país a expensas de muchos riesgos, ya sean de accidentes o ya sean de problemas de violencia intrafamiliares y problemas en cuanto al riesgo de la enfermedad del COVID. Si no hay huelga de parte, si no hay protesto de parte de las trabajadoras o trabajadores de la agroexportación, la ZUNAFIL, la Dirección Regional de Trabajo no hacen nada, ¿no Karina? Hace más de 30 años que nuestros trabajadores siguen teniendo este tipo de problemas. No hay un trabajo ordenado de la ZUNAFIL para poder dar la reglamentación necesaria que se necesita en las condiciones de trabajo. Hay una ausencia total de cumplir con la ley de salud y seguridad en el trabajo. No existe la cantidad suficiente de supervisores de ZUNAFIL para poder hacer ese trabajo. Tenemos más de 50.000 trabajadores, tenemos agroexportadores tanto para el norte como para el sur y para el este. Necesitamos aumentar esa cantidad de trabajadores supervisores para poder garantizar que se respeten los derechos laborales de nuestros trabajadores. Yo creo que aquí hay una propuesta que tiene Karina Mendoza, estimado Carlos, y es aumentar el cano y sobre el cano para que llegue al gobierno regional conjuntamente en una mancomunidad, en un trabajo articulado junto con la ZUNAFIL, aumentar esa cantidad y contratar más supervisores para que ellos puedan realizar bien su trabajo. Sabemos que hay intenciones de manipular los organismos del Estado supervisores para no poner mal a estas grandes agroexportadoras, a estas grandes empresas que maneja nuestro país, pero sí es necesario darles el apoyo. Yo desde que entre al Congreso de la República, yo me comprometo a defender este presupuesto de cano y sobre cano para las municipalidades y los gobiernos regionales para que se aumente la cantidad de supervisores que entren a trabajar a la ZUNAFIL y que hagan su trabajo, pero un trabajo efectivo, un trabajo que no sea solamente de carpeta, sino un trabajo de campo, un trabajo de asistencia técnica. La idea es de que haya empresas que se desarrollen, que se potencien las empresas, eso también hay que aclararlo, ¿no? Verónica Mendoza no está contra el establecimiento de las empresas. Nosotros no estamos en contra de ninguna empresa. Yo creo que aquí lo que pasa es que hay una ausencia de la supervisión y fiscalización por parte del Estado en cuanto a las actividades empresariales. Necesitamos tener más rigor y necesitamos exigir que esas empresas, así como explotan nuestros recursos naturales, tengan la capacidad necesaria de poder responder ante su trabajador. Pero para eso tenemos que tener el fortalecimiento de nuestros organismos fiscalizadores, como es en este caso la ZUNAFIL. Y eso no solamente pasa en nuestras transportadoras. Esto es lo mismo que vemos en los trabajadores de la mina. Y vemos, Carlos, cuál es el problema que tiene la Shougan en este momento, que hay a razón de dos muertes diarios. Hemos tenido una baja, pero en enero y febrero hemos tenido a dos muertes diarios en Marcona, en una población tan pequeña como es posible que dos trabajadores de la mina Shougan hayan fallecido diariamente. O sea, han quedado niños huérfanos, han quedado viudas. ¿Quién va a responder ante esa falta de ese padre en la economía familiar de cada una de esas familias? ¿Acaso se dice algo? ¿Acaso el Estado se ha manifestado en algo? Yo creo que es momento de alzar nuestra voz y de hacer justicia. Necesitamos, sí, fortalecer las entidades y los organismos del Estado. Y ese es el acompañamiento y el trabajo que tienen que hacer los congresistas que salgan de nuestra región en defensa del trabajador, de nuestra región, de nuestras madres de familia y de nuestros niños. La visión, entonces, de esta corriente opinión de vuestro partido junto con Perú es desde abajo. Así es. Es mirar de parte de los trabajadores. También hay trabajadores informales en la minería, hay pequeños agricultores. Así es. Y a estos hermanos, al menos hermanos de minerías informales, tenemos que darle el marco legal respetando, por supuesto, todo lo que es la biodiversidad, la no contaminación de las tierras, la no contaminación del agua, pero hay que darle el marco legal para poder apoyar porque de alguna manera ellos son los que también dinamizan la economía de nuestra región. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido. Hay mucho trabajo que realizar, pero nosotros, yo quiero que sepa nuestra comunidad, nuestra región inqueña, que tienen a Karina Mendoza, que se va a comprar el pleito y va a poder representar a nuestra región y va a trabajar en la ignorancia. Suerte en esto, Karina. Muchas gracias, Carlos, y a toda mi comunidad inqueña, que este 11 de abril pensemos antes de votar. Involucrémonos en política porque nos va a tañar a todos quién se siente en el sillón presidencial. Nosotros necesitamos darle la oportunidad a Verónica Mendoza, que es una mujer fuerte, una mujer que no le teme enfrentarse al poder fáctico, al poder económico de nuestro país. Necesitamos que ella llegue a ser presidenta del Perú y darle la oportunidad a Karina Mendoza de que sea nuestra congresista de nuestra región, marcando JP y escribiendo el 2. Muchas gracias, Carlos. Gracias.